Bueno, tenemos que ganar, sí, eso todo el mundo lo tiene claro, después lo que es más complicado es encontrar las maneras y el cómo, porque en definitiva todos queremos ganar un partido, no solamente un partido, queremos ganar todos los partidos, evidentemente tenemos esa presión, porque hoy tenemos esa presión de ganar el primer partido, por lo menos que nos saque un poquito la ansiedad, tener algo menos y poder, yo no digo tener tranquilidad, pero poder al menos tener una semana, aunque va a ser dura porque tenemos tres partidos una semana, que levante un poco, digamos, la forma, la forma de creer, porque en definitiva esto es lo que a veces produce, que uno pueda ir bajando un poco los niveles de optimismo, que es normal, ¿no? Ahora, yo siempre me planteo lo mismo, es decir, yo como entrenador tengo que buscar las maneras, es decir, el cómo, es decir, el deseo, el espíritu hay que tenerlo, pero hay que encontrar el cómo, bueno, evidentemente, el cómo, y la actitud que tengamos que tener para ganar un partido de fútbol, hasta ahora yo debo decir que yo estoy conforme con lo que se ha hecho, en cuanto a ese espíritu, ahora bueno, por una cosa o por la otra todavía no hemos podido ganar, y me gustaría ganar, para sacarnos un porcentaje de presión y de ansiedad, que le viene bien a todo el mundo. La intención va a ser presionar arriba, es decir, no tengo ninguna duda, es decir, vamos a tener que, es decir, siempre uno tiene que ir a buscar el partido, muchas veces, tomamos sin precauciones con algunos rivales, que no es tan fácil, pero la idea es esa, es decir, la presionar arriba, hemos de hecho estado haciendo algunos trabajos, ya veremos y esperamos que mañana nos dé el resultado. Doctor, ¿estás físicamente ahora mismo capacitado para jugar mañana I-72, en titulado? Doctor, bueno, yo iría despacito, mañana seguramente, mañana seguramente, lleva en activo, es decir, en activo en cuanto al partido especial, yo creo que para mañana ya para jugar, ahora no, el día de martes, después de jugar mañana ya veré, tenemos que ver, porque el tiempo de recuperación es poco, pero yo creo que, por lo que viene a seguir trabajando, no debería tener problemas. Mister, está haciendo últimamente las obras de prensa antes de dar la convocatoria, entenderá que le preguntemos por lo que va a ser la convocatoria, y por nombres, le ha preguntado un compañero por Marto Rejo, yo le pregunto por Gonzalo Colsa, ¿va a estar Gonzalo Colsa en esa convocatoria? No, Gonzalo Colsa está bien de la lesión, pero todavía necesita un, es decir, no está al ritmo del equipo, es decir, no nos revidemos que todavía él tiene, no digo que tiene molestias, pero él físicamente hoy no está al 100%. ¿Y Toño qué tal está? Porque ayer no entrenó. Toño, bueno, no tiene ningún problema en el cuello, yo creo que no está, por lo menos es el deseo que tengo, pero no creo que sea nada grave. Hablaba hace un minuto de niveles de optimismo, he dicho que los niveles de optimismo también, los de exigencia, no sé si está contento con los niveles de exigencia, no hablo de esfuerzo, no hablo de técnica, hablo de copiaramente del equipo. Cero victorias, son unas cuantas formadas, yo no sé si tiene algo que se le queda ahí o usted está conforme con lo que se está haciendo. Yo estoy conforme con lo que se está haciendo, porque soy el responsable de lo que se está haciendo. Creo que es probable que todavía no tengamos ese toque final, pero ya lo he dicho yo creo cuando llegué aquí, es decir, yo es el equipo que tengo y con eso yo voy a ir a muerte. Ahora, la responsabilidad mía es encontrar la manera a través del trabajo, yo entiendo que es a través del trabajo, encontrar el equipo que, bueno, nos permita ganar el primer partido. Vamos a ganar un partido, ahora tiene que ser rápido. Cuando hablo de nivel de optimismo, se tiene que entender bien, no es que uno está perdiendo el optimismo, es que todo el mundo necesita la victoria para acrecentar aquello que se está haciendo. Ahora, después, si tenemos material o no tenemos material, tenemos el material que tenemos. Yo tengo que sacar el mayor rendimiento de ese material que tenemos. Yo no voy a entrar si hay mucha calidad, no hay tanta calidad, si hay menos velocidad o hay... No, 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 no. Eso es lo que hay y con eso vamos a ir para adelante. Hablando de lo que hay, el otro día en Barcelona no fue Ariel, no jugó Stoani. ¿No tiene miedo de que se le vengan un poquito abajo? Son jugadores que, teóricamente, debieran tener un papel protagonista y no están marcando y un delantero eso le come el coco. ¿No tiene miedo de que se le vengan un poquito abajo? No, no porque ellos saben que puede ser que no estén uno o dos partidos, alguien no puede ir convocado, pero en definitiva están compitiendo. La competencia, lo que me hace a mí valorar es quién está mejor y quién está mejor. También depende de lo que yo quiera para un partido, no todos los partidos son iguales. A veces uno quiere un jugador que tenga más marca, a veces uno necesita que ataque más y por ahí puede hacer alguna variante, pero venirse abajo no. Venirse abajo no, salvo que uno piense que es titular y amovible. Yo creo que aquí no nos podemos dar ese lujo de decir que acá somos titulares inamovibles. Si yo veo que alguien está mejor o pretende otra cosa, bueno, a veces le tocará estar a uno, a veces le tocará jugar a otros, pero en definitiva acá son muy pocos que los que no han tenido minutos. Muy pocos jugadores. Pero eso no es a lo mejor una, tiene una parte buena eso de tener a todos activar. Pero tiene también una parte mala, no tener un equipo, sobre todo en el campo parlante, porque atrás se parece que se ha dado la fórmula para llegar hacia arriba. No parece que es la mejor forma de tener un once claro para afrontar esto. Lo digo sobre todo por la parte de arriba, porque en la parte de atrás parece que sí ya está sentada, me parece que los movimientos de piezas son menos. ¿Queda mucho para tener esas piezas claves a arriba? No, mucho no. Ojalá ya a partir de mañana ya esté todo... El once claro, evidentemente cuando uno tiene victorias, más o menos el once, ya se conoce, ¿verdad? Después estamos con las rotaciones, ¿no? Yo creo que los equipos que hacen rotaciones, y los jugadores que le van bien, no están metiendo goles, sin embargo, hacen rotaciones igual. Y podrían volar de varios equipos. Claro, alguien me dirá, sí, el Real Madrid. Real Madrid, Persemao, Guaín, bueno, se dan unos lujos que a lo mejor a mí también me gustaría darme otros. Pero lo que quiero decir es que a veces uno busca las maneras y a veces produce algún cambio para ver si puede mejorar en alto. Que alguno quede tocado o alguno se venga abajo porque no fue compartido, porque no ha sido convocado, bueno, también lo que vale es el espíritu que tenga el jugador para estas cosas. Repito, yo creo que me gustaría tener un once ideal, pero el día que tengamos el once ideal también estaríamos hablando de, bueno, y ahora los ponemos poco al menos, ahí se ha quedado de posibilidades. Estamos buscando las maneras. Hemos buscado componer, a ver si en Barcelona teníamos la velocidad que por ahí uno busca o las alternativas, y yo estoy contento con él, porque para mí ha jugado un buen partido. Pero bueno, el resto, el que no juegue, bueno, el que no juegue tendría que hacer méritos durante la semana o por la competencia que hablábamos recién para poder jugar. Y alguien se venga abajo. Y bueno, me imagino que Mario debe tener ganas de jugar. Estoy seguro que tiene ganas de jugar. Bueno, pero hoy, hoy está Toño, bueno. ¿El Fagnoli a jugar mañana en casa va a aportar por esa fórmula de fortalecer un poco más el centro del campo o va a volver a bajar a ser un dos delantero? No, es probable que la idea del Barcelona a mí me ha cuadrado. Probable que es cierto. A mí me gusta también la idea de jugar con un delantero, dos medias puntas. A veces lo que cambia es si vas 10 metros, 15 metros más adelante o no. A veces con ciertos equipos, claro, muy adelante es más riesgoso de con otros. ¿Qué destacaría del Espanyol? El orden que tiene. Muy bueno. Yo lo conozco a Pochettino, lo he visto a jugar al fútbol. Y va a venir a ganar, no es que van a venir a meterse atrás, de verdad que no. Es un equipo que está ordenado y puede estar un poquito mejor que nosotros en el sentido de que han ganado, han ganado partidos. Pero yo creo que va a venir a atacar, viene por los tres puntos, seguro. ¿Y eso nos viene bien?